¡Buenos días para todos! Clausura de finalización del año escolar 2022 Programa por el cual se da finalización del año académico 2022 y la etapa de ciclo intermedio para el grado cuarto Programa Primero, himno nacional Segundo, himno del colegio Tercero, entrega de botón de reconocimiento a los estudiantes que se destacaron como mejor compañero este año Cuarto, entrega de botón de reconocimiento a los estudiantes que se destacaron por su liderazgo este año Quinto, entrega de botón de reconocimiento a los estudiantes que se destacaron por su excelencia académica este año Sexto, entrega de premiación curso más destacado en las Olimpiadas Séptimo, palabras de cierre del señor Vector Jorge Luis Rodríguez Laguna Octavo, marcha final Primero, himno nacional Oh, gloria de hinbalse sigue Oh, júbilo inmortal ¡Gracias por ver el video! 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 Asimismo, el grado cuarto también destapó su favorísimo y solidaridad. Un especial aplauso para los ganadores del grado cuarto, cuarto A. Séptimo, palabras de cierre del señor rector Jorge Luis Rodríguez Nagura. Muchísimas gracias. Quiero reiterar las felicitaciones que sus docentes han hecho en el día de hoy. Más que merecidas felicitaciones a los estudiantes que obtuvieron voto por liderazgo, por su desempeño académico. Pero también debo felicitar a todos, absolutamente a todos, porque acaban de cruzar una de las dos mil veintidós que estuvo lleno de retos. De retos que ustedes asumieron muy bien, unos más que otros de manera muy responsable, pero la gran mayoría, tengo entendido, que se van felices a sus vacaciones. Hay otros que, no obstante, van a tener que venir la siguiente semana a llevar a cabo su proceso de liberación. Y estoy absolutamente seguro que se van a preparar muy bien para venir y demostrar que sí tienen los conocimientos, tienen las competencias y tienen las habilidades para ingresar al grado quinto o para ingresar al grado cuarto. Entonces, les reitero las felicitaciones, los felicito por todo el comportamiento, por el liderazgo que asumieron, por asumir los retos de manera responsable y desearles unas felices vacaciones, aprovechen las vacaciones para seguir leyendo, para seguir practicando, para seguir llevando a cabo ejercicios, para seguir practicando su inglés, para seguir haciendo deporte. Entonces, les deseamos, y yo lo hago aquí a nombre de todos sus tutores y de sus docentes, unas felices vacaciones, un feliz descanso merecido y los esperamos el año entrante con muchísima energía para asumir el nuevo reto que viene. Un abrazo para todos. Por favor, marcha final.